Música Un melografazo al terreno del centro, la bola, lleva etiqueta de Honron, si Lo ha hecho nuevamente Jiménez, señores por el centerfield, vamos a ver esto Están asomados ahí arriba lo más alto A ver dónde cayó esta boda Bueno, hablábamos del de Troberri En el de Troberri le faltaron dos escalones Este fue entre Ray y Centerfield Y creo que le faltaron también dos escalones A este estacazo que ha dado Luis Jiménez Ahí va, uno escalón Uno solo En el borde En el borde de la frontera Así que si había dudas Uno de Troberri Este, no sé todo Tiene comunal fuerza La que ha desatado Luis Jiménez en el borde Esa es la posición de la pelota Y al brinco El momento de Para salir del parque